Bueno, señor Ministro, Guillermo Grievi, muchas gracias por estar acompañándonos. Claudia, la directora del hospital, Lisandra, presidenta de la cooperadora, la vicepresidenta, además autoridades que hoy nos están acompañando, personal del hospital, público en general, gracias por estar en este momento tan lindo, significativo y particular para nosotros. Creo que realmente, como bien decían ustedes que recién me antecedieron, es un momento muy importante, la posibilidad de poder inaugurar esta cocina sanitaria y básicamente esto tiene que ver con una gestión, que bueno, que Claudia se ha encargado siempre de insistir permanentemente en modificar y en adecuar los distintos espacios del hospital, así que agradecerte Claudia por ser tan insistente que siempre nos está pidiendo cosas. Ya me rezo. Ya se está aquí también la bandera porque me voy a votar, así que te agradezco. Así que gracias por eso, pero básicamente creo que acá hay cosas que por ahí son importantes destacar. En primer lugar, en un momento tal vez difícil, complejo, desde el punto de vista económico, financiero, que hoy nos toca atravesar, tener esta posibilidad creo que es algo muy significativo y esto se puede dar por el esfuerzo, como bien decían ustedes, de muchos actores. En primer lugar, la cooperadora, así que a Lisandra y a todo el equipo que detrás de esa comisión está trabajando diariamente, hay que reconocer un enorme agradecimiento y esfuerzo porque son personas que a donore están trabajando para tratar de mejorar las instalaciones y que esas instalaciones van a arruinar en calidad de servicio para cada una de las personas que estén internadas acá en el hospital, así que bienvenido sea por un lado. Y por otro lado también para mejorar las instalaciones para los propios empleados que van a poder trabajar en unas óptimas condiciones, así que realmente eso es muy significativo e importante. Es por eso que bueno, yo simplemente quiero agradecerles a ustedes por todo ese trabajo, obviamente a usted doctor por estar acompañándonos en este momento significativo, importante para un pueblo del interior como es este chiquito, pero que esto es muy importante para la comunidad, así que muchas gracias por haber estado hoy aquí y para todos ustedes invitarlos a que sigamos trabajando en esta senda, que podamos interactuar y que podamos en conjunto llevar adelante justamente todas esas necesidades que por ahí tenemos en las distintas instituciones de la comunidad. Así que bueno, simplemente gracias.